hola hola cómo va acá estamos miren este es el intento de trasplante era la planta es sigue siendo la planta madre de las que trasplantamos son todos esquejes que puse a enraizar en sustrato especial se van a poner hermosos y voy a tener otra planta lo que no voy a hacer porque sufrimos muchos y ya sé ya me lo dijeron es esperar a que esta maceta esté totalmente cubierta bien tupida para trasplantar la si no la voy a poner si no estoy pensando en que este va a ser el lugar definitivo primero ahora no es el lugar definitivo porque están sustrato especial para enraizar así que después le tengo poner el sustrato en el que ya va a quedar y acá tenemos a la protagonista así quedó está un nivel bajo ahora pero la tuve que bajar un poco porque la que si la muestro por arriba le pega el sol ahora ven ahí me da el sol bueno va a estar más o menos un nivel más o menos acá con el cola de mononis que tiene un montón de hijos que ya van a colgar y la crasulita esa es un poco la idea dejarla en el mismo sector donde ya estaba creciendo hermosa y después me falta poner correr un poco el sedum burrito que seguramente lo trasplante por eso digo consejo no esperar a que esto esté así para trasplantarlo si no va a ser el lugar definitivo sí porque bueno que para mí fue exitoso a pesar del sufrimiento ustedes qué opinan se cortó un solo tallo que es este miren este es el que se cortó y uno bebecito que debe estar por ahí pero así quedó miren ya está moviéndose vamos a girar un poco para que la vean se supone que esta es la primera y lo que está del otro lado es lo que agregué de la otra que tenía yo tenía miedo mi miedo era que se cayeran muchas hojitas y que empiece a quedar cada uno de esos tallos pelados y que no pasó esto ya los tenía si se cayeron hojas que descarte porque estuvieron salpicadas con la tierra esa que estaba con nematodos así que eso lo tuve que descartar lamentablemente digo no esperen a que esté así ya me dijeron muchos que tienen que hacer trasplantes les va a salir hermoso por eso digo para mí fue exitoso no sé qué opinan ustedes además bueno además del sufrimiento valió la pena ella necesitaba el cambio y ahora voy a esperar a que empiece a colgar cada vez más me encanta bueno eso mostrarles esto me quedé hablando sol ayer terminé todo el trabajo me estaba despidiendo y miro la cámara y veo que no estaba grabando creo que se había terminado la capacidad de la cámara bueno que pasen un buen fin de semana era un vídeo corto gracias por el apoyo por la buena onda por los comentarios por las opiniones los consejos hice lo que pude y disfruto de hacer este tipo de trabajos espero que ustedes también a pesar del sufrimiento que es lógico me pasa a mí cuando veo a alguien que está trasplantando y uno dice yo haría tal cosa bueno sigo moviendo la cámara porque no tengo la mano y hablo abrazo fuerte para todos nos vemos la próxima chau